¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con Gosh of Tsushima. Vamos a hacer en el ato mítico las seis espadas de Kohiro. Nos va a dar, imagino yo, que una nueva habilidad. Así que vamos a hacerla y avanzamos en a ver si lo encuentro. ¿Me deja el loco? ¿Por qué no lo veo? Bueno, pues eso. Vamos a buscarla y cuando esto ya, vamos a la siguiente misión que es terminar ya el acto número dos. Vamos a ver qué nos cuenta este. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Lo que pase, Kodoro! ¡Hasta mucho más tarde! ¡Gracias! ¡No es como un hombre que viene! ¡Quiero que no hay gente que viene! Están ubicados. Están ubicados tío. Una montura disponible. Vuelve al monje. ¿Dónde están aquí? ¿Dónde se ven aquí los...? No lo sé. No lo sé. Así que en principio ubica a los asesinos en el sombrero de paja ¿Dónde está eso tío? ¿Dónde está Toyotama tío? ¿Dónde está Toyotama? ¿Toyotama es todo esto? ¿No? Toyotama es la del medio. Vale, pues bueno. Me imagino yo que no lo hubiéramos encontrado de manera aleatoria. Así que no vamos a hacer la represalia sangrienta. Vamos a hacer la misión esta y ya está. Y ya imagino yo que nos iremos encontrando a los sombreros de paja por el camino igual que nos encontramos hace dos vídeos a uno en medio del desierto. Ya lo iremos encontrando. Así que vamos a centrarnos ya en terminar el acto número dos y ya averiguaremos dónde o cómo coger a Kojima o a Kojima o a Kirikaki o como carajo se llame. Vamos a terminar el acto número dos entonces. Vamos a meter dentro del bosque suelo este. No sé ahora con quién tenemos que hablar. Pero está claro que es el final ya del acto número dos. Vamos a meter dentro del señor Shimura. Aquí está. Vamos a intentar... Lutear un poquito. No, voy... Voy ya luteado, ¿verdad? Voy full. Vamos a hablar con Shimura. Y yo creo que ya empezamos el final del acto dos. ¡Much! ¡Much! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a pelear. ¿Por qué he llegado? ¿verdad? No, no, nunca se ha quedado. ¿no? 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 No, 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 no. ¿no? ¿no? ¡Puta chaval! ¿Vale? Vamos allá. ¡Puta chaval! ¡Puta chaval! ¡Puta chaval! ¡Vanus! ¡Suscríbete al canal! 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 Hostia, el cuerpo ahí, tío. A ver a tu equipo, tío. Qué cofones, loco. Hostia, tío, me acabo de quedar tocado, tío. Me acabo de quedar tocado con esa muerte, tío. Qué cojones ha pasado, hermano. Derroto todos los sombreros de paja. Tierra. La postura de piedra, ya lo sé, tío. No me ha dado tiempo, lor. Voy a gastar kunais porque... Si saco el... Si saco el... ¿Fantasma? No, tío. Ah, qué pena no haber podido sacar un fantasma, tío. Daba un toque, tío, para verme sacar el fantasma, loco. Para suerte, tío. Me hubiera sacado el fantasma y me hubiera reventado nada, en un pispas, tío. Vale, a la otra quedan dos. Queda uno, tío, eh. Me tengo que sacar el fantasma, como sea. No, no tengo kunais, tío. Qué madre de puta madre. Todavía me queda uno. Que no será el rey Ryuzo, ¿no? ¿Y por lo que me está dando, tío? No, no creo, no creo. Joder, tío. Mala suerte, coño. Qué mala suerte, tío. Acaba del patio interior. Qué mala suerte, tío. Podríamos habernos sacado el fantasma, tío, en un pispas. Podríamos habernos sacado el fantasma, tío. C. Tío. C. Je... Je... Antes de a Randy y Ryuzo a veré, Where is you? Where is your place? Is it, right? What happened to you, tengahol? It's against you... Where is it? What happened to you? What happened... What happened about it? Ahora Yuna se va a unir a nosotros, ahora Yuna se unirá a nosotros, fuertemente. Ahora Yuna se va a quedar, en plan, él quería luchar por tu pueblo, tal y cual, no sé qué. Lo veo desmembrado, sin cabeza, loco. Lo veo desmembrado, sin cabeza, loco. No, 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 no. No, 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 no Tío, ¿qué pasa, hermano? Jala ese. No, tío, me cago en la mano. No he vio las pieles, sí. Joder, no me mire sin él, pero no me ayuda, ¿eh, crack? Vale, ya he tirado el fantasma. Perfecto, buena limpieza. Más podríamos haber hecho realmente, vienen más todavía, tío. Vale, te he roto. No, tío, me ha dado de respirón, compadre. Vale, ahora recoged la esencia de ese que está ahí medio muerto. Lucas, a crack. Ah, no hemos podido poner fin para que nos dieran esencia y recuperar vida. Venga, vamos a enterrar a Taka. 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 Tengo que decir que tiene el resto. No puedo. Que me pude hacer un buen día. Pero... Yo no lo he dicho. No soy tú. El del Khan. El del Khan. Los mogoles. Los del Kham. No puedo pasar. No puedo creerlo. Y ahora sí de ayuda. Claro, ya no tengo razón para irme. Está claro. Está claro. Por eso... ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! Primero, vamos a volver a la persona. Vamos a ver después. ¡El último Taka! ¿Dónde está? ¡Ya! Acuas en Extinción. Como el caballo nos anima, ¿eh? Nos pega por detrás en plan... ¡Animate, loco! Represalias sangrientas completadas. Vamos a ver el mapa. Vamos a ver si empezamos ya. Punto... ¡Uy! Casi conseguimos otro punto más. Vamos a guardar un par de puntos más. Vamos a ver... Vale... Destino de Tsushima... Está... ¿Qué carajo es, tío? Lanza el ataque sobre el castillo Shimura. Vale... Esta sería la última vez. No, vamos a dejarlo por aquí, gente. Y en el próximo vídeo ya... Tengo este y terminamos el acto número 2. Que no quiero alargar mucho tampoco los vídeos. Espero que os haya gustado la serie. Nos vemos en los próximos vídeos. Gracias a todos. Adiós. Adiós. . . . . . . . Gracias por ver el video.